...traer, porque sueles corromperle algunas veces, incitarle a malos actos cometer Tentación, incitante, llamado al pecado, acciones errantes de un desesperado Que quiere atraparse, morir, condenado, infernal, paz y libre tener Villana, persona que nunca reacciona, egoísta no es broma, su cuerpo envenena la dosis Y sin pena, adicción, el problema de ese trance es difícil volver Dime si pudiste o no, salir de este infierno Dime si pudiste o no, salir de este infierno Con severa melodía, como no cantarle a eso Que se siente cada día, con sabor a melancolía, y hoy se pone en manifiesto